¿Estuve cantando en Chacarerian? Estuve cantando en Chacarerian En Tararira, en el servicio Tararira Tararira es un artículo, es Tararira Por ejemplo, Tararira Tararira Es el Tarareo Y todas las semanas va a haber un artista invitado Le escuchamos cantar Vida Mía muy bien, la verdad ¿Para cuándo el disco? No, el disco no Si Virginia y la gente saca disco, vos también No, no, no Se viene el espectáculo, el show musical de Natalia Lobo Se viene, sí Tiene que hacer un desnudo, le tiene que poner a la chica Yo hablé de show musical, vos te fuiste No, esa es así, esa es así Pero los actores no es así, las actrices Dicen, si es justificado, vale Perdón, acá la compañera hace show erótico Que te cuente ¿Es justificado? Sí, es literatura erótica ¿Te pueden explicar qué significa ser justificado un desnudo? ¿Y si tenés ganas de hacerlo o si no tenés ganas de hacerlo? Ahí está, una actriz que dice la verdad Nada es justificado ¿Cuánto hay? Esa es una justificación ¿Cuánto pedís por un desnudo? Ay, ¿cuánto pedís por un desnudo? Sí Es masivo, hay que pedir mucho ¿Cuánto? Los productores están anotando Bueno, vos decís ¿Por un desnudo o el mes? ¿O un día de trabajo? Un desnudo, sí, una película supongamos ¿Cuánto pedís? ¿20.000? Es muy poco, soy re barata Soy re barata El título de la nota Yo no lo he ¿Cuánto pedís por un desnudo oisticismo? Por un desnudo, sí, una película suponga Ocupo de un desnudo, sí, un desnudo ola ¿Cuánto pedís por un desnudo ola no te entretene? Besos y por eso, que te quiero más, vida mía. Sienta puro el aliento, esperando el momento de acariciar, felicidad. Gracias por ver el video.